Miembros del Movimiento de Integración Social MIS consideraron impera la descomposición social que corroe la sociedad dominicana. De alarmante califica el Movimiento de Integración Social MIS la situación actual del país. La descomposición social que corroe la sociedad dominicana está barriendo la cultura y los valores de la nación que nos regaron los trinitarios. De ser el nuestro, un pueblo de gente solidaria y amistosa hemos pasado a ser el país del espanto y de sálvese quien pueda. Nosotros pensamos que, y así lo estamos planteando, que la unidad de acción de todos los sectores progresistas y democráticos debe garantizar la movilización del pueblo dominicano. Una movilización con métodos integradores, una movilización que apunte al reemplazamiento de la clase política que han dirigido el país. Criticaron además el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Danilo Medina en el pasado discurso del 27 de febrero, al considerar que constituye una pírrica limosna frente al alto costo de la canasta familiar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.